Domingo, 16 de octubre, hípico Santa Rita, con la programación de Gustavo Ledesma y Diego Prieto, celebramos el Día de la Madre con toda la emoción de las carreras cuadreras, más de 10 clásicos de todos los niveles y entradas super populares. Concurría en familia, con el precio de tu entrada, sorteamos un lechón. No te lo pierdas, espectáculo asegurado, servicio de cantina todo el día, invita cuadreras Chaco.